Música Un gran recuerdo, una excelentísima persona, muy buen camarada, amigo, para nosotros es de mucho valor poder estar acá y homenajearlo a él, acá en Tucumán. Música ¡Viva! 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 Música Hoy hablábamos del 12 de mayo, que fue prácticamente el primer día que el escuadrón nuestro trabajó y fue muy costoso porque fue el primer ataque a mar abierto a dos fragatas. Y ese día salimos ocho aviones y volvimos cuatro. Fue un impacto muy, muy fuerte. Ese día perdimos cuatro hombres, que fue realmente un golpe tremendo emotivamente para nuestro escuadrón. Es muy difícil que te digan la primera misión que hacemos, perdés el 50% de tus hombres. Con lo cual lo que no habíamos salido todavía y que teníamos que salir realmente era de una carga emotiva muy grande. Música Lo que te marcó la muerte fue la realidad de la guerra. La realidad esa de que hay alguien que de otro lado te está esperando y si puede te va a pegar. Esa es la realidad. Porque el problema no era que hacías una y no volvías a salir. Había que salir otra vez más y otra vez más y otra. Y nuestras chances de supervivencia seguían siendo las mismas cada vez que salíamos. Siempre teníamos esa idea del 50% de los que salían volvían. Personalmente conservo una carta de Pierre Closterman, el ase de la Segunda Guerra, el francés, que inclusive vino a la Argentina. Él escribió una carta a los pilotos argentinos, que yo la tengo colgada en mi casa como una condecoración enorme. Y después de Malvinas, la guerra de Malvinas se estudió en casi todas las academias aéreas del mundo. Música Había elegido un barco que estaba muy cerca. Era uno grande, que era un buque de desembarco, un logístico, que dije le voy a ese. Y fue una eternidad. Una eternidad que no me llegaba nunca. Si no sabía cómo hacer para llegar, porque uno quería que lo nuestro era tirar la bomba y escapar, irme. Irme de ahí, porque eso era un infierno. Tiraban tanto, tiraban de todo. Veía los fogonazos en el aire, la explosión de la munición que explotaba en el aire, los misiles que pasaban, parecían cañitas voladoras que pasaban por el barco para el lote. Yo quería tirar mi bomba e irme, pero no llegaba el barco. No llegaba. Habrán sido segundos, pero para mí fue una eternidad. Era un sistema de navegación que había quedado fuera de servicio. Eso ocasionó que no tuviera certeza, cuando iba hacia el blanco, dónde realmente estaba. Hice una serie de virajes, llegué y vi Puerto Argentino al frente, y ya cálculo, miré para la derecha, después a la izquierda, todo cálculo. Y cuando puse la prueba hacia el mar abierto, lo primero que digo, ojalá que no lo encuentre ya, porque ya estaba perdido y no, ahí estaban las dos fragatas. Así que fue eso lo más impactante, poder ese primer inicio de que vos estás rasante, volando a 500 nudos y que está ahí el enemigo al frente. Esa foto quedó ahí. ¡Viva! Ingleses lo llamaron al 8 de junio el día más negro de la flota, para que te dé una idea del impacto que produjo la Fuerza Aérea y nuestro grupo sobre el enemigo. Pero realmente para mí fue uno de los días más tristes y amargos de mi vida, ¿no? Y que te quedás pensando el resto de tu vida, ¿por qué ellos, mis tres amigos, mis tres compañeros, y no yo? Y el 13 se nos terminó la guerra, con lo cual no pude salir a volar. Y me quedó ese sabor amargo de no poder volver a Malvinas en alguna misión para poder vengarme de mis compañeros. Yo me lo hubiera encontrado David Morgan, que era el líder de esa sección de C. Harrier. Un mes después de terminar el conflicto, un año, probablemente mi actitud hubiera sido tratar de golpearlo y tomar revancha. Pasado 11 años después de terminar el conflicto, por un amigo intermedio de los dos, un argentino que vivía en Londres, entramos en contacto. Fue muy fuerte ese primer encuentro. Fue muy breve, fue una cena, muy cargado de emociones. El típico inglés estiró su mano cuando me arrimé a él para saludarlo y yo lo abracé muy fuerte. Y ahí uno entiende el dolor que él lleva encima, primero porque nosotros también le dimos baja a muchos de sus compañeros, su gente. Y el pesar que a él le queda también de saber que él, ese día con su compañero, derribaron tres pilotos de combate. No me gustaría pisar Malvinas con un pasaporte. Quisiera ir sin, como vengo acá a Tucumán, sin presentar documentos. Soy argentino, las considero argentinas. Y por otro lado también hay un tema de mucho dolor que está ahí y que a veces uno lo trata de esquivar. Uno no sabe lo que es una guerra hasta el momento que le toca salir y te encontrás con esa realidad. En un momento uno no está pensando en la muerte, uno está mirando el blanco y sé que le tengo que tirar y que le tengo que pegar y eso es lo único que importa. El dolor lo llevas el resto de tu vida, la mochila no te la saca nadie, las espinas que tenés clavado en tu corazón no se te van nunca y la herida no se sana nunca. Creemos firmemente que los héroes son los que han quedado en Malvinas, han dado su vida.